La noche del miércoles, el secretario de Cultura del Ayuntamiento de Villa de Tezontepec, Erick Cortega Sandoval, perdió la vida por ahogamiento, dentro de una alberca, la reunión tuvo como sede, la casa del alcalde de Toicayuca, Humberto Mérida de la Cruz, donde en determinado momento perdió la noción por abuso de alcohol. Te puede interesar, Morena con que la ley Taibo, pide el escritor disculparse además del oxiso. Tres personas fueron hospitalizadas por presentar probable cuadro de intoxicación, informaron autoridades policiales. Trascendió que alrededor de las 22 y 42 horas, la policía municipal de Toicayuca notificó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, je, que, en la comunidad de Las Pintas, en esa demarcación, se encontraba una persona sin vida, al parecer por ahogamiento. Peritos y agentes investigadores confirmaron el deceso, y acordonaron la zona a fin de levantar las pesquisas en torno al suceso. Asimismo, se informó que el hombre no presentaba huellas de violencia, por tanto se descartó la hipótesis que habría participado en una riña. Te puede interesar, Los Pinos abrirá sus puertas al público este sábado 1 de diciembre. Tres personas que se encontraban en la reunión ingresaron al sanatorio por presunto cuadro de intoxicación. En tanto se informó, no hay personas detenidas por estos hechos, aunque sí una carpeta abierta a investigación. ¡Suscríbete al canal!